A mi invitado de hoy lo conocí animando un evento en una sensación un poco rara porque yo tenía que entrar al escenario mientras él estaba tocando con su banda, tenía que interrumpirlo para leer los reglamentos y disposiciones de un simulacro de sismo. Y yo me sentía muy corto porque tenía que interrumpir a un artista que está cantando y a una banda y a un montón de gente. Entonces, claro, lo hice y tuve la suerte de que el vocalista de esta banda fue muy amable, me ayudó en el juego, hizo que la gente se divierta con esta palabra que tenía que decir simulacro y todas las cosas que tenía que leer. Y ahí surgió una pequeña complicidad que luego se convirtió en una amistad. Mi invitado ha trabajado en ventas, ha trabajado en cosas referentes al turismo, ha hecho muchísimas cosas, pero esencialmente, y creo que es su oficio en particular, es el de músico, cantante, vocalista. Tiene un carisma muy especial y la gente lo recuerda mucho, sobre todo, además de por su talento musical, por este carisma que tiene, que hace que la gente sonría cuando lo van a ver en diferentes escenarios. Y estamos hablando de gran Mauricio Mezones. Soy Jesús Elsa Mora y esto es La Banca. Auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. A Loft Lima Miraflores, marca del portafolio de Marriott International. Qué bonito hablaste, y estoy esperando a qué hora entra esa persona tan importante, tan bonita. Es que en ese momento yo no tenía la, no sé si la palabra es confianza, conchudez, que tengo ahora. Ahora me subo a cualquier escenario y la verdad que hay un mínimo nervio, pero... Éramos tan jóvenes, éramos tan jóvenes. Hace como 10 años, yo me subí a un escenario donde habían 5.000 personas. Hola. Hola, ¿se escucha? Y claro, tener que meterse en el momento que tú estabas cantando, no sé, te está sonando ahí, cariñito, y de pronto entra este estúpido a cortar. Y lo recuerdo con mucho cariño porque lo manejaste de una manera... Otro cantante se hubiera podido sentir ofendido, ofendido, molesto, ¿no? Y me parece que rápidamente me pintó un poco tu carácter, tu forma de ser. Estábamos tocando en un evento en la playa, en verano. Sí. Y había este simulacro que empezaba a las 8 de la noche. Tal cual. Yo recuerdo clarito. Y estabas tocando tú desde las 7, creo. Sí. Y entras tú a hablar lo del simulacro y comenzamos a jugar con lo del simulacro. Sí, la idea era simulacro y... Simulacro. Sí, sí. Fue muy divertido. Fue muy divertido conocerte, ¿sabes? Sí, porque además otro... Yo tenía miedo... O sea, además, ustedes eran un grupo conocido que iba a ser yo, que recién estaba empezando a meterme ahí. Y me parecía algo que podía ser mal visto. Y, sin embargo, creo que generamos una onda que luego se ha ido, no sé, cultivando el paso del tiempo. Tanto así que terminaste cantando en mi matrimonio, que fue para mí una de las experiencias más chéveres. Y eso me lleva... El matrimonio del año, ¿eh? Cuidado que ese fue el matrimonio del año. Gracias, sí, es lindo, es lindo. Quiero que lo sepan, ese fue el matrimonio del año. La primera pregunta que me viene a la cabeza es justamente evocando mi matrimonio en muchos otros shows donde te he visto. ¿El vocalista de una banda tiene que ser también, casi por añadidura, un animador? No necesariamente. A mí me fluye normal. O sea, no es que yo tenga un speech preparado. Muchas de las cosas, yo sí las voy analizando, pero muchas de las cosas que yo hago en el escenario no las ensayo. Mucho fluye, pero lo vengo preparando durante la semana, ¿no? Me parece que es importante generar una empatía con el público que tú vas a tener. Cantes el género que cantes. Así cantes rock pesado, grunge, en algún momento tienes que dejar de cantar y hablarle al público algo. Es que son las cosas que se me van ocurriendo. Por ejemplo, yo la vez pasada hice un evento para un banco. ¿Y cómo genero empatía con el banco? Gracias a Dios en ese momento yo tenía una tarjeta de ese banco. Y les dije yo, corazón con el banco, y saqué mi tarjeta de débito. Que no tenía un banco, les debo un montón de plata, pero igual la saqué. O sea, se enfocó, ortó, pero no importa. Sí, claro, claro. Yo me acuerdo mucho que tenía un evento también en un banco. El evento era el sábado. Entonces yo el viernes o el jueves me fui a la agencia de ese banco a hacer como un trámite y me averigué los nombres de dos personas que trabajaban en ese banco. Y cuando estaba en la fiesta, les mando un saludo a las personas que trabajaban en ese banco, de esa agencia, y ya estaban acá. Qué loco, ¿no? Pero hay que tener una sensibilidad particular para estar en esos detalles que no tienen que ver con tu talento musical, con qué tan bien cantes, pero que de alguna manera, sobre todo ahora que eres un solista, bordean y delimitan tu marca personal, ¿no? Ojo, no es que sea un manipulador calculador, ¿no? No, es un detalle, ¿no? Me parece interesante generar una empatía porque hay una cosa que es bien cierta, Jesús. El show lo hace el público. Yo solamente soy un canalizador de la energía y de las emociones. Sí soy un manipulador, pero bueno. Son los lindos, son los lindos igual. Yo sé que es difícil empezar de cero. A mí me ha pasado, a ti te pasó, en una situación particular, porque después de que dejaste el trabajo donde estabas, saliste con todo lo alto, con mucha energía, con una gente súper capa, ¿no? Gente que trabajaba en cumbia, en rock, las mezclaste todas, compositores increíbles y pum, cae una pandemia cuando tienes un mes de promoción de tu primer hit o tu nueva canción. ¿Cómo se maneja eso? ¿Y qué tanto puede golpearte el ego y decir, madre, no la habré cagado? ¿Cómo te manejaste en ese momento? Nunca me arrepentí de la decisión que tomé. Eso sí. Yo salí de un grupo muy grande, en un momento muy importante. Yo dejé de tocar en el evento deportivo más grande, en el único evento deportivo tan grande que va a haber en este país, transmitido a nivel mundial. Y no me arrepiento. Fue un negocio, porque es un negocio que yo empecé con mi familia, literalmente de cero. Cuando yo empecé este proyecto, en caja, tenía 3 soles 90. Esto lo empecé así, misio, misio, misio. Si no hubiera sido por el apoyo de mi esposa, hubiera sido muy complicado, muy complicado. O sea, no es tan bonito como parece que yo me fui y empecé, y de la nada empecé ahí desde arriba. Nunca es así cuando te vas. O sea, es como la película gringa, ¿no? O sea, que estás ahí derrotado y después comienzas a entrenar y a prepararte. Y cuando ya estás preparado, ocurre algo y después va y ganas la pelea. En dos horas. En dos horas. En dos horas. Pero sí, yo creo que mucho me sirvió para depurar muchas cosas esa salida y comenzar a trabajar solo, ¿no? Me di cuenta que muchas personas no eran amigas mías, sino eran amigas del cantante D. También te debe haber pasado, ¿no? Muchas personas no eran amigos tuyos, sino eran el conductor D. Sí, sí. Es jodido, pero es chévere porque se van, la gente se muestra como es. Entonces yo salí a buscar amigos, salí a conversar con mucha gente. Hay gente que todavía no me contesta el teléfono. Contéstame. Te escribí en el 2019, no seas mal. No me dejes en vista. ¿Por qué hago así? Si el teléfono ya no tiene estas cosas. Claro, es así, así, o así, no sé. Y sí tuve la oportunidad de poder conversar con gente, o sea, que me acogiera también gente interesante, ¿no? Mi primera presentación fue en el Vivo por el Rock. Entonces, que es el concierto más grande que hay. Y yo leía a mucha gente que decía, pero Mauricio Mezones toca cumbia, ¿qué hace en el Vivo por el Rock? El Vivo por el Rock finalmente es la, no sé, la plataforma o el título de un gran festival donde la gente quiere escuchar música. Es que mucha gente no entiende el concepto. O sea, yo he tocado en un festival, he viajado mucho por un montón de partes del mundo. Una vez yo estaba tocando en, no me acuerdo en dónde, era en una ciudad en Francia. Y después de nosotros tocaba, pues, no sé, Emir Kusturika. O sea, y me pones a conversar ahí con Emir Kusturika. Estaba en otro festival. Nosotros estábamos tocando acá y al costado, después de nosotros, tocaba Farrel. O sea, que es una de las cosas que, por ejemplo, no la subimos capitalizar en ese momento. Esas cosas debió saberlas todo el mundo en este país. O sea, todos los peruanos debieron saber que tocamos en... Qué importante que es el marketing, ¿no? Cosa que yo ya me di cuenta, ¿no? Y me di cuenta después, cuando yo tenía una carrera de solista. Yo empecé mi carrera de solista y tenía, no sé, 500 personas en el Instagram. ¿Y en un par de meses llegaste a 20.000? Yo ahorita estoy en 25.000 orgánicas. Todas mis redes son orgánicas. Había tocado en el Vío por el Rock. Yo ya había tocado... Acababa de sacar una canción. Acabé de tocar con Gianmarco en Trujillo, abriéndolo conciertos a Gianmarco. Por el día de los enamorados. Había tenido fechas en Cusco. Tenía el Festival Alternativo, que es uno de los festivales más grandes. Y un mes, exactamente un mes después de que saqué mi primera canción... 15 más. Empieza. Empieza todo esto, ¿no? Es más, yo escuché el mensaje presidencial regresando de tocar. La continuidad que tenía de shows era brutal. No te quiero decir que, wow, eres el artista en crecimiento más grande. No. Pero tenía... Pero tenías una validación de que la decisión que habías tomado era correcta y que el propio... A veces es lo más crudo. El propio medio laboral te lo estaba validando, ¿no? Sí. Tenía shows toda la primera mitad del año. Toda la primera mitad del año yo ya tenía planificado empezar a grabar el disco en el 2020, en agosto. Porque yo ya tenía giras a Estados Unidos. Esas giras que... Para mí son muy divertidas. Esas giras que muchos grupos y muchos artistas dicen no, la internacionalización. No. Vas a tocar al festival peruano en New Jersey. Cosa que a mí me encanta. Porque además ese público es el más agradecido de todos. Porque tú le estás llevando un poco de su patria. Exactamente. Exactamente. Entonces, para mí era muy importante llegar a ese festival. Porque a esos festivales van muchos medios de acá. Entonces, eso iba a ser una validación de que yo estaba en un crecimiento interesante. Pero bueno, se comenzaron a caer y como todos, ¿no? Ah, esto va a durar 15 días. Esto va a durar 15 días. Llevamos un año con Chazú. ¿Y cómo? Claro, porque fuera de el crecimiento artístico hay que pagar las cuentas. A mí, las personas que más han sufrido, tal vez yo no me pongo tanto en ese espacio porque yo estoy más metido en este mundo digital, pero también estaba en algún momento en ese espacio donde mi principal ingreso era hacer shows. Yo mucho tiempo en mi vida he vivido de los shows de magia que me salían. ¿Cómo hace un músico que su principal, porque su principal ingreso no son los discos, no es necesariamente la monetización que puede tener sus canciones en plataformas musicales como Spotify, sino que es pararse adelante de un concierto. ¿Cómo hace un músico cuando ya no puede pararse en un concierto? Jesús, yo todavía no recupero la inversión que hice en la grabación de mi primera canción. ¿Pagarás? Pagarás. Todavía no recupero esa inversión. Todavía no paga. Todavía no pago pagarás. Ya he sacado como 13 canciones más y todavía no recupero la inversión de la primera. Yo lo veo como una inversión, no lo veo como un gasto. Yo también, gracias a Dios, tengo un trabajo, tengo un trabajo paralelamente a los shows, pero sí. ¿De qué es? Yo soy profesor. Ah, claro, en la UPC. Mr. Teacher. Claro, ahí también nos hemos visto. Ahí nos hemos visto. Estaba conduciendo una de las... ¿Qué era la clausura de la UPC, creo? Yo me acuerdo clarito, era la semana universitaria de la UPC. Sí, eso, eso, eso. Y ahí nos pusimos a conversar. También, también. Tú fuiste con... Y me acuerdo que me hiciste un consejo sobre la voz, porque yo ya tenía el pólipo ahí y tuve que llevar a mi esposa para que coanime conmigo porque no me salía la voz. Qué terrible momento. ¿Tú también te hiciste algo parecido o no llegaste a tener algo tan fuerte? No, no, no. ¿Pero sabías más o menos cómo funcionaba? Sí, o sea, conozco el tema, tengo muchos amigos. Sí es importante, por lo menos una persona que trabaja con la voz, que consulte y que tenga un otorrinolaringólogo. O un foniatra, ¿no? Claro. Algo que te quiero preguntar porque he leído que ahora has compuesto canciones tú mismo, que normalmente antes las cantabas las canciones de otros. ¿Cuál es la diferencia para un cantante en cantar una canción que ha compuesto otro, por más interpretación propia que le des, a cantar una canción que has compuesto tú mismo con tu lapicito y tu papel? Es una etapa gratificante, pero yo tampoco no reniego de grabar interpretaciones, o sea, hacer interpretaciones de otras personas, de grabar canciones de otras personas. ¿Sabes por qué? Porque antes yo de grabar una canción, o sea, yo no grabo una canción que no tenga permiso del autor. Entonces, ahí aprovecho para conversar con el autor o con la persona que tiene los derechos y meterme en el personaje, saber por qué la compuso, a quién se la compuso, cómo la compuso, dónde la compuso. ¿A qué historia quería contar? Exactamente. Y ahí hay historias que no se pueden contar muchas de ellas. Y también, cuando puedo, trato de buscar, de informarme sobre la vida de la persona que la cantó, el intérprete de esas canciones. Entonces, eso hace que la interpretación, o sea, de vista como un actor, o sea, es meterme en el personaje real de la canción. Por eso es que me salen naturales, o sea, no es que yo diga, no es que, ay, que te estás agarrando el cover, ratero, 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 como el chavo. Mucha gente no sabe que las canciones tienen derechos de la persona que las escribió y tú vas y así le compras los derechos, te los sé por escrito, o sea, es básicamente un acuerdo, ¿no? Yo no grabo una canción que no tenga un papel firmado, eso sí lo tengo clarísimo. Hay muchas canciones que me gustaría cantar que no las voy a, no quiero grabarlas porque no tengo los derechos. Por ejemplo, yo no puedo musicalizar la banca con una canción, pues me encantaría musicalizarla con una canción de los Rolling Stones, es inviable, pero yo te la hago. Fírate a eso. No, yo te la hago. Es interesante, por ejemplo, hablando de eso, esa es una buena salida para agarrar varias cosas que, elementos que, porque más o menos así uno forma un personaje y también uno forma una composición. Cuando yo venía para acá, al subir al ascensor escuchaba música. Tú necesitas musicalizar la banca con música y ahí hay un trabajo que el músico puede, que puede... Productor musical. Exactamente. O sea, y ahí hay un trabajo de composición, de ejecución, de grabación. Exactamente. Entonces, para regresar a la primera pregunta que paja conversar así, es cuánto está el músico y el artista entregado a su trabajo para poder hacer varias cosas. La música está ahí, la música está cuando tú vas a un supermercado, cuando subes un ascensor, cuando... Ahora que hay muchos más programas alternativos, por ejemplo, en medios digitales, ¿se puede capitalizar eso en música? ¿Tú eres consciente de que tu nombre es tu marca y que tu marca eres tú? O sea, hay como un... Como que hay una dualidad que antes tú tocabas en una banda y tú eres el cantante de la banda, pero ahora tu marca es Mauricio Mesones, si ves tu logo, que he visto que lo has hecho con esta tipografía tipo de... típico de los posters, afiches de cantantes de cumbia, que es bien chévere, muy inteligente además. Estás ahora en un plan... Bueno, ya, hay que responder el story, hay que hacer el Instagram, ahora tengo que hacer un vivo, vamos a cantar un poco. O sea, hay un plan que no necesariamente le corresponde a alguien que quiere cantar, ¿no? ¿Te gusta eso? A mí me gusta, a mí me gusta. Yo no tengo un community manager. O sea, si la gente me escribe, puede tener la seguridad de que yo le voy a responder. Y ahora, o sea, este negocio lo manejo yo con mi esposa. He visto que sorteas o que generas este tipo de... Estaba en un concierto privado de 15 minutos y es una manera muy vivaz de llegar a la intimidad de la casa de alguien, ¿no? Ya los dejé de hacer, ya los dejé de hacer, ¿por qué? Porque la gente comenzaba a querer... Es una locura, es una cosa bien... ¿Te pedían cosas raras? No, no me pedían que le enseñe los pies, tranquilo. Tócame, cariñito, pero con los pies alante, ¿no? Lo que pasa es que la gente comenzaba a querer... Quería pagar por esos shows y yo no tenía cómo... ¿Cómo le explicaba a la gente que yo no cobro por eso? Porque eso también afecta el trabajo con mi banda. Entonces, si yo estoy jodido, yo no me sentiría bien sabiendo que yo estoy generando un ingreso y que la gente de mi banda no. Yo he rechazado muchos shows porque me pedían solamente a mí. ¿Y con qué cara le voy a decir a la gente que trabaja conmigo chicos, hay que apoyar, hay que seguir adelante cuando yo sé que estoy generando un ingreso por otro lado? Es miserable. O sea, yo me siento así. Entonces, por eso lo dejé de hacer, por una cuestión netamente personal. Pero la gente... Hay momentos en los que yo tengo... No es una discusión, sino es una conversación con la gente que me escribe y me dice, oye, disculpa que te moleste, ¿cuánto me cobras por un saludo? Y yo, puta, ¿cómo te voy a cobrar por un saludo? Yo pienso exactamente lo mismo. No, que otros artistas... Ya, yo no tengo ningún problema con qué otra persona cobre y me parece bien, es un trabajo, pero yo no le puedo cobrar a alguien por una muestra de cariño porque desde el simple hecho de que ya me busquen a mí es una muestra de cariño de ellos hacia mí. En todo caso, prefieres no hacerlo por... No. Es incómodo, qué sé yo, pero cobrarle dinero es... Jesús, el Día de la Madre del año pasado, el Día de la Madre del año pasado, y eso sí tengo que agradecerle a mi esposa que me dio todas las facilidades, yo me la pasé grabando saludos el Día de la Madre. ¿Guitarra en mano o no? Claro. ¿Cómo sería un saludo el Día de la Madre? A ver. Ya, ¿cómo se llama la mamá? Mi mamá se llama Tessy. Mándale un saludo a mi vieja. Hola, Tessy, ¿cómo estás? Yo soy Mauricio Mesones. Jesús me ha pedido que te mande un saludo, pero no solamente te voy a mandar un saludo, sino también te voy a cantar una canción porque hace mucho tiempo que no te ve y me ha pedido a mí que mediante la música te mande un fuerte abrazo. Para ti, Tessy. Lloro por quererte por amarte por desearte te mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Feliz día. Claro, hermoso. Con eso ya está. Entonces, claro, y con ese estribillo, aparte el nivel de saludo, o sea, yo no puedo llegar a eso. Tendría que hacer un truco de magia o algo así. ¿Cómo le vas a cobrar a alguien por una muestra de cariño? ¿Cómo le vas a cobrar a alguien por una foto? Para mí, no te puedo decir lo que significa porque también estaría nos preciando con otras personas, pero yo no lo haría. Sí, yo no lo haría. Sobre todo porque, a ver, tal vez que te lo pida a alguien que lo, una empresa que lo va a utilizar para tener mayor cantidad de ventas. Ahí les voy con todo. Ahí les voy con todo. A los que tienen ahí sí, pero una persona que te está pidiendo un saludo por el día de su mamá, que lo va a ver ella y su mamá en celular. Pero ¿sabes qué es lo gracioso, Jesús? Que la gente, la gente que pide un saludo para su mamá sí está dispuesta a pagar. Algunas personas que trabajan en empresas grandes lo que te ofrecen es exposición. Exposición. Ya, amiguito, ¿y yo cómo voy a apagar la luz? Con exposición. Sí, ya me la han hecho. ¿Cómo voy a pagar Estamos invitando a un mago y, pucha, no tenemos plata para pagar, pero el restaurante te puede ofrecer que su clientela, tú eres de sus tarjetas. Ya, bacán. Bacán. Acá está tu nariz. Acá está tu nariz. Hay gente que a veces se pasa de conchudo y no valora el trabajo del artista, ¿no? Y no solamente en empresas, también en muchos ministerios. Sí, dilo, dilo. No, no, con ministerios de técnico. Yo no trato de no trabajar en cosas del Estado porque es muy complicado. Pero yo sí trato de siempre llevar la relación en buena onda. No me dicen, oye, mira, para esta empresa, sí, un evento gratis. Mira, aquí te están pagando. Se politiza el tema. Yo le pregunto, ¿a ti te están pagando? Sí. ¿Y yo por qué tengo que ir gratis? Ya está. Y ahí comenzamos y al final es en buena onda y al final sí me terminan contratando para otra cosa. Tenías razón, te dicen. ¿no? Claro. Fuiste a grabar tu video de un video muy bonito de la cumbia del amor al Amazonas. Yo te quería preguntar ahí en la selva, lo primero que te quería preguntar es si en algún momento te sentías un poco raro estando personificado con tu guitarra eléctrica sin conectar y en el medio de la muy afluente del río. ¿Te sentías un poco raro o no? No, no. En todo momento yo supe el personaje. Estaba en personaje. He recibido muchas cosas bonitas y también muchas críticas. ¿Ah, sí? Sí, me decían no puede ser posible que no te hayas cuidado, en algunos momentos sales despeinado y yo estoy en la selva con 40 grados y tú quieres que no sude. ¿Alguien te dijo si te habías despeinado? Sí, claro. Sí. Varias personas. Pero es que estaban viendo los detalles y yo lo tomé como un acto de cariño y de respeto como diciendo oye, mejora esto, ¿no? Y yo sé que no mejora. Pero la verdad que en el Amazonas no es el último que yo me fijé. Yo más bien me fijaba en qué refrescante, qué chévere porque además yo sentía que era como una especie de tal vez sin decirle un tributo a los mirlos, a Juaneco, no vamos a la selva, a la selva de verdad de la cumbia amazónica que de alguna manera yo he hecho tanto tiempo y que estoy haciendo con sus pinceladas de otras cosas empezó, ¿no? O sea, no sé si tuvo que ver con eso, pero... Yo, mira, la respuesta es larga, ¿ya? El disco que yo estoy haciendo es un disco... No quiero golpearme el pecho y decir ah, yo soy el primero que está haciendo esto de acá. Este es un disco real, es un real homenaje a la música tropical peruana. Todavía no sale el disco. Es un real homenaje a la música tropical peruana y a la cumbia en general peruana y también es un homenaje al Perú porque el disco es un disco que tiene un concepto, es un disco que tiene una idea, una curaduría. Son canciones propias y lo que estamos haciendo es componer en base a las diferentes formas como se toca la cumbia, la música tropical en el Perú. Y además la cumbia en el Perú no solamente es amazónica sino que tienes, no sé, agua marina en el norte, tienes a la gente de la cumbia en Chiclay o en Moncefú. La cumbia sureña es un mundo diferente. Hasta la cumbia costeña en el mismo... O sea, acá nomás en Huarochirí hay una forma diferente de tocar cumbia que es la cumbia huarochirana de los cumbia con saxo de la Revelación 540. Escúchenlos. ¿Y qué le pasa al Perú con la cumbia? ¿Por qué es el género... O sea, ¿por qué desplazó tanto a la salsa por un momento? ¿Por qué la cumbia reventaba lugares? ¿Qué hay con la cumbia y el peruano que hay? O sea, los cuchillos de chacalón, el sufrimiento. ¿Qué onda con esto? Yo creo que, para empezar, es uno de los géneros más democráticos que hay. Primero porque, bueno, vamos a llamarlo como cumbia, ¿ya? Pero la cumbia es colombiana. Hay formas, hay diferentes formas. Yo creo que la cumbia, la música tropical, se sabe adecuar muy bien a la zona geográfica en la que está. No es la misma cumbia que tú escuchas en el norte, que escuchas en el sur, que escuchas en la selva, que escuchas en Lima, hasta en el mismo norte. No es lo mismo, cuando me preguntaban, ¿a quién prefieres? ¿A Agua Marina, Armonía 10 o al Grupo 5? No se puede comparar porque son sonoridades diferentes. Chiclay o Piura y Piura y... Claro, claro, son cosas diferentes, son sonoridades diferentes. No puedes comparar con grupos que ya son instituciones, tienen más de 40 años. O sea, ¿tú crees que es algo cultural? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que todavía hay mucho rechazo hasta ahora hacia el género tropical. Hasta ahora hay mucho... Yo sí género, yo sí veo mucho rechazo. La vez pasada salió un ministro o una persona a decir que esta era una cuarentena chicha. ¿Por qué? ¿Por qué lo chicha tiene que ser malo? Como cuando dicen que es una payasada. La criollada. ¿Por qué? La música criollada. ¿Por qué? Son jergas, cuando alguien nos dice esta autoridad es un payaso. ¿Y por qué? El payaso es un género, es un trabajador que se maquilla y se viste y es un artista que performa en un escenario. Creo que es una jerga mal entendida pero efectivamente va creando en la cabeza la idea de que la chicha o que el payaso o que la criollada es algo negativo y hay que romper ese esquema, ¿no? Es que hay que comenzar a sacarlo. Yo creo que es mucho parte de la información. O sea, hay grupos que hacen reggae y la gente sigue pensando que hacen rock. Bueno, pero yo sí creo que la música tropical peruana es un género maravilloso. Es el género que a mí me gusta, es el género que yo hago. Yo no me estoy subiendo a un coche que no es mío. O sea, si yo estoy acá es porque yo conozco de lo que estoy hablando. Tenías un tatuaje que se hablaba de la cumbia, creo, ¿no? No, no, no. Ese es Tommy. Ah, sí. Tommy, mi hermano. Él tiene un tatuaje que da la cumbia, ¿no? Tiene un tatuaje acá de 100% cumbia, claro que sí. Claro, pero él tiene ese mismo rollo que tú con la cumbia de como tirarse de cabeza con la cumbia, ¿no? O sea... Lo que hace Tommy yo le creo. Yo le creo a Tommy. Es buena onda, además. Y es honesto, es sincero, no es mala leche, no es un cagón. ¿Tienes amigos y enemigos en la cumbia? Yo no tengo enemigos. No tengo enemigos. Tengo muchos amigos. Hay mucha gente que también conozco, pero no, enemigos no. Es bonito no tener enemigos, pero saber con quién puede uno guardar su distancia, ¿no? Yo creo que el momento adecuado para poder empezar una carrera es cuando uno ya no tiene ni mala leche ni nada con nadie, ¿no? Correcto. Me queda claro que no volverías a cantar específicamente donde trabajabas antes, en la banda que trabajabas, pero ¿volverías a cantar en una banda o lo tuyo a partir de ahora es ser solista? A mí, cuando yo fui agente libre, o sea, futbolista sin equipo, me llamaron muchas personas. Me llamaron muchas personas, muchos grupos grandes para tocar en sus grupos. Ya después de cámara te lo digo, pero yo decidí que... ¿Mismo género? ¿Ah? ¿Mismo género? Claro, pero grandes grandes, ¿ah? Y yo decidí que no, decidí que no, yo ya no quiero trabajar para nadie más. Al final termino trabajando para mi esposa, ¿no? Pero... Mejor, pero vídeos con ella, ¿no? Sí, claro. Está más bonito. Sí, mira, para regresar, porque el video de la cumbia del amor es parte de todo un bloque de varias cosas, de varias cosas. Es un proyecto de tres años todo esto. O sea, no es así, ah, ya, la locura, ¿no? Es un proyecto de tres años, ¿no? Cuando empieza todo el tema del COVID, de la pandemia, bueno, yo soy, mi barrio es el centro de Lima. Ese es mi barrio. Y siempre voy a estar orgulloso de decirlo, yo soy del centro de Lima. Entonces, se me dio la oportunidad de hacer un especial en el centro de Lima. Y yo dije, papi, pero por favor. Y ahí es donde salen, y ahí es donde hago estos videos de tres canciones importantes para mí. Una es Cariñito, otra es Ven mi amor, composición de José Luis Carvalho que le hizo popular a Lorenzo Palacios. ¡Chacalón! Y la otra es La distancia. Linda canción esa. Es una canción. Tiene ahí una historia muy bonita que ya te la contaré después de cámara. La gente va a decir, pero ¿por qué no me cuentas a mí? Como estábamos en tiempos de pandemia, es una imagen muy bonita porque agarramos tres partes importantes de la Plaza de Armas en plena pandemia. Cuatro de la tarde en mayo. El sol es increíble. Te vi en ese día y parece literalmente que es tu patio. O sea, ¿estás tú solo? Es que sí, fue mi patio. Fue mi patio. Y la majestuosidad de la plaza, obviamente, que es un personaje, una escenografía por sí sola. Hay una cosa que me dijo un gran amigo y me dijo, oh weón, así, porque solamente se lo permite a mí. Tú no tocaste en el Estadio Nacional lleno de gente, ya, pero tienes en un video una imagen que es imposible, que es tener el girón de la Unión vacío, vacío. Eso es imposible. Es imposible, en cualquier hora que lo encuentres, menos de día. Exactamente. Entonces tuve la oportunidad de grabar la Plaza de Armas con el girón de la Unión vacío. es una imagen imposible y todos esos videos los hicimos entre tres personas. O sea, la mayor cantidad de personas que han habido cuando yo he grabado un video han sido cuatro. Bueno, pero eso es increíble, eso es lo que te permite esta realidad. Ahorita estamos haciendo este programa con dos personas, ¿no? Y eso que no sé si a él se le puede nominar persona, pero en fin, está ahí parado y no mentira, chilo. Y después pasamos al otro tema de que grabé otras dos canciones más en el que también volví a utilizar el Centro de Lima, pero ya a otras partes. Tampoco no es para golpearme el pecho y decir, ¡oh! Yo soy el primero porque mi interés no es decir que soy el primero, sino es decir que feliz que no soy el único. Lo invito a Moisés Piscolla a que interprete en lengua de señas dos canciones, dos canciones que son importantes para mí porque a mí me gustan mucho y significan mucho para mí y una de ellas es una canción muy importante del catálogo de la música peruana en general que es Regresa. Te estoy buscando y los videos fueron un éxito. No es que hayan sido un éxito en vistas porque todavía no llegan al millón, pero el contenido es orgánico, entonces yo prefiero que la gente que lo ve deje un comentario y que la gente que lo ve realmente lo vea completo a que lo vean dos segundos. Para tener una vista. Sí, claro, al final es un tema de calidad y no necesariamente de cantidad. Un poco saliendo de la música antes de que nos toques alguito, tú eres una persona que tiene dos hijas y una esposa, tiene una familia rodeada de mujeres. ¿En algún momento tuviste la necesidad o las ganas de tener un chiquito alrededor tuyo o ya con las dos y con la esposa dijiste soy más que satisfecho? Yo estoy satisfecho con mi esposa y con las dos hijas que tengo. No tengo ningún vacío y no me quedé con ninguna inquietud. Más que todo por una cuestión de salud. Yo creo que tener más de dos hijos para mi esposa físicamente es un desgaste bien jodido emocional, hormonal. Sobre todo si le querés dar calidad de vida, atención, prioridades, ¿no? Sí, yo con mi esposa estoy muy agradecido. Si yo no la hubiera conocido yo ya estaría muerto. Sí, ella cambió mi vida, sí. ¿Tuviste un pasado oscuro que ella llegó a arreglar? Ah, sí, claro. O oscuro es poco. ¿Ah, sí? Sí, yo he sido un bandido. Yo he sido un bandido. ¿A qué edad la conociste? Yo creo que eso eso es bien chévere, ¿no? Yo decía, yo jamás me voy a casar por acá, la del clásico, ¿no? Sí, rebelde. Toda la vida, ¿no? Y la conocí y yo creo que yo creo que por eso yo me casé con ella porque yo me casé a los 34 años. Entonces yo creo que era la edad ideal para mí y para ella porque... ¿Pero en qué etapa la conoces? Cuando tú estabas metido en alguna complicación emocional. Tenía una vida muy desordenada, muy desordenada y yo creo que ella llegó para... Estructura. Para ordenarme, ¿no? Para ordenarme con amor. Saber, don Mara, esa bestia. Porque sí, pues no... Pero también sí es bueno decirlo, ¿no? Drogas no han sido algo que... O sea, porque mucha gente va a decir, no, sí, una vez yo lo vi que estaba ahí lanzando, yo lo vi ahí una vez, lo vi en el baño de la noche, ahí... Clanchado. Sí, ahí cepillando, arrapando la pared, pero no... Se quería la peloreja. No, no, sí, claro, estaba que se comía el loro en pirata, ese pirata malo, ¿no? Se estaba contando un secreto solito. No, no, no. No, no, la obra. O sea, no tengo ningún problema, o sea... Claro, claro, pero no es tu caso. Si es tu vacilón, no me importa, pero no, no, eso lo digo para las señoras que viven a la gente porque la gente a veces... Sí, sí, está bueno, claro. Hay una guitarra que ha estado ahí todo el rato, tenemos a agarrar un ratito para un saludo, pero sería que nos cantes lo que tú quieras, sea libre, algo que te guste, evidentemente, que creas que la gente... Supongo que te voy a pedir que nos cantes un rock, así que métele lo que se te ocurra. Mira, para complementar la pregunta de hace unos 20 minutos, ¿qué paja conversar con este huevo? Gracias. La cumbia del amor, la cumbia del amor es una canción que... Fue una canción que nació instrumental, una melodía que vino y dije, ¡ah, maña, qué chévere! Ya, la grabé en el teléfono, tengo 700 grabaciones de audio de cosas que quiero recordar que nunca termino de plasmar. Es el blog de notas de los músicos, las notas de voz. Exactamente. La grabé, pi, 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 y después de mucho tiempo yo voy donde Martín Choi, el gran Martín Choi, gran Martín Choi. Le dio forma. Sí, sí, le dio, la trabajamos, le digo, oye, mira, tengo esta vaina que es... Y Martín me dijo, ya, bacán, grábala todo y de ahí comenzamos a trabajar la canción y la canción queda como instrumental y la canción quedó tan bonita que todos me decían... me de la letra. Oye, tú eres nuevo. O sea, es la primera canción que vas a sacar de solista propia. No puede ser instrumental, pues. Claro. No va a ser instrumental. Y un día tenía la maqueta escuchándola, 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 y le dije, ya, acá es. Y ahí nació la canción y no se cambió. Y la comenzamos a trabajar con Martín y fue una delicia. Es una letra que yo le hice a mi esposa. Es una letra bien interesante porque nosotros estamos trabajando en la etapa de composición. Era una letra que no necesariamente se la puedes dedicar a una mujer. Se la puedes dedicar a cualquier tipo de pareja. Si eres una mujer y estás con una mujer, también se la puedes dedicar. Las canciones que trabajamos no tienen un género específico. Claro, claro, claro. Y al mismo tiempo no necesariamente, como habla de amor, en todas sus formas. Se la puedes dedicar a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tus amigos de promoción que ya sacabas el colegio y te jodieron con la pandemia y tienes que hacer tu fiesta de promoción por Zoom. También se la puedes dedicar a tu perro. Y ahí es donde nace, pues, la cumbia linda del amor que marque el ritmo de mi corazón. Bailar contigo es tan bonito la cumbia linda del amor. Y estoy pendiente si me llamarán para saber cuándo vendrán. Y cuando vienes yo quiero bailar la cumbia linda del amor. Bolero. La cumbia linda del amor. Ay, ay, ay. Ya me dio C. La cumbia linda del amor. ¡Qué bonito! Qué loco como una letra tiene que ser profunda para que transmite el mensaje pero a la vez tiene que ser sencilla y simple para que le llegue a todo el mundo, ¿no? Hay un balance muy, muy jodido ahí. Es que el gran reto del compositor está ahí eso, ¿no? Es que esa es la nueva etapa en la que yo estoy experimentando. Habían muchas cosas que yo había compuesto, muchas cosas que habían quedado ahí en el teléfono grabadas que nunca las había trabajado. Y yo creo que cuando yo empecé como solista yo sí me llenaba la boca diciendo, bueno, ahora tengo un tanque militar, tengo un Dream Team. Que sí lo tengo. Que sí lo tengo. Yo tengo mucho respeto por los músicos que tocan conmigo. Cuando yo estoy grabando... Tienes a gente de Los Mojarras, tienes a gente de peso, ¿no? Claro. ¿Sabes qué es lo diferente, lo interesante, lo bonito? Que con el grupo que yo estoy tocando ahora yo solamente tengo que hacer mi chamba. Yo no tengo que estar tapando huecos. Yo solamente fluyo porque, es más, yo me apoyo en ellos porque yo sé que no van a haber errores. Yo sé que lo que están tocando está bien tocado. Entonces, y yo de ellos aprendo. Entonces, para mí ha sido todo un proceso. Mucha gente me decía, oye, pero grábala con este músico, grábala con este músico. Y yo, pero si la grabo con este músico y con este músico, no va a sonar igual cuando la estemos tocando en vivo. Y yo quiero que suene exactamente igual. La famosa yuca del estudio al concierto, ¿no? Claro, o sea, muchos grupos en vivo suenan, en discos suenan, ¡guau! Los que escuchas en vivo, pon el disco y hazme el playback, ¿no? Claro. Escúchame, Mauricio, para ir cerrando la entrevista, hay una pregunta que le hago a todos mis invitados que creo que los define muy bien y tiene que ver con la muerte. ¿Qué opinas sobre ella y qué crees que pasa después cuando eso te llega, cuando llega a tu fin? Yo soy una persona muy creyente y yo creo que la única persona que, o sea, quien tiene la decisión entre la vida y la muerte es Dios. No te quiero hablar de religión y nada, pero yo sí creo que es un, la muerte es un paso más de la vida. ¿Y crees que eso ya está escrito o crees que es algo que sucede cuando tiene que...? Yo creo que muchas cosas están escritas, pero también muchas cosas se van dando mientras uno va marcando su destino, ¿no? ¿Y qué crees que hay después? ¿Hay algo? ¿Hay reencarnación? ¿O se apaga todo? No lo sé. ¿Qué te puedo decir? No lo sé. No, no, no lo... Quiero creer que hay algo más allá muy bonito. Para que no se acabe, ¿no? Quiero creer. Pero también entiendo que la muerte es parte de la vida. Acabo, acabo y estoy trabajando una canción que habla sobre eso. Hay una canción que habla sobre eso que la voy a tocar cuando se apaguen las cámaras porque va a ser un estreno muy bonito, pero yo creo que esa canción la canción que acabamos de hacer con Martín va a ser la canción que va a... Es una canción que realmente te va a tocar y habla de la muerte no como algo feo, sino como parte de la vida. Como un cambio necesario, tal vez que... Es la única verdad con la que venimos al mundo, ¿no? Bueno, ha sido un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la guitarra, muchas gracias por venir, por traer tu buena onda, por contarnos todo lo que nos has contado y estoy seguro que la gente te va a poder conocer de un poquito... Tal vez de una manera distinta que por ahí no se puede ver en la tele o en lugares donde el tiempo pasa más rápido, ¿no? Muchas gracias. Esto es Contra la Pared Presentado por Cambista la primera casa de cambio digital del Perú Contra la Pared con Mauricio Mestoñez Aguamarina o Juaneco No se pueden comparar no se pueden comparar a los dos grupos me parecen que son importantísimos y son instituciones No eliges a ninguno A ninguno Alianza, la U o da igual Alianza, campeón toda la vida Con el permiso de todo quiero cantarle a mi Alianza Composición de Juan Rebaz Es el mismo compositor de Muchacho Provincial Qué linda canción Pedir delivery o cocinar Cocinar Twitter o Instagram Instagram Rubias o Morenas Es que mi esposa no es ni rubia ni morena Castañitas Está bien Complete usted la frase Si no hubiera sido cantante yo Si no hubiera sido cantante yo hubiera sido arqueólogo Julio Ceteo Lo más rico de la cumbia es El ritmo La cadencia Lima es una ciudad muy Es muy de puta madre El éxito es La felicidad con mi familia La felicidad con mi familia De mis viejos aprendí De mis viejos aprendí todo Grandes cosas Mira De mí pueden decir lo que quieran Y es muy probable que todo sea verdad Pero nadie va a poder decir que arrugué Y finalmente Venir a la banca ha sido De puta madre Eso Muchas gracias Este programa fue grabado en el Hotel Aloft Lima Miraflores Bioseguridad en la grabación Somos un equipo muy reducido para la grabación En todo momento mantenemos el distanciamiento social y seguimos los protocolos de bioseguridad Nos realizamos pruebas periódicamente Usamos correctamente la mascarilla Solo al momento de la entrevista el presentador y el invitado se la quitan manteniendo el distanciamiento social El área de grabación es al aire libre y es constantemente desinfectada Somos muy precavidos y protegemos a todas las personas involucradas Ojalá hayan disfrutado del programa y estén a salvo Para que no te juega el huevón de Mauricio diciéndote Oye, ¿dónde estoy? ¿Para dónde? Yo era el huevón que te estaba escribiendo Ni escuché Le ande de butica otra cosa Siempre, siempre mi hermano Con cruzadito de pie Por favor Por favor Complete el servicio Esto fue La Banca Con Jesús Alzamora Auspiciado por Cambista A Loft Lima Miraflores Loft Que yaname Un sartén ner Esto es Loft 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 Lo Herms